Hola a todas y a todos, hoy estoy muy 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 contenta porque hemos pasado los 10.000 suscriptores Llevo en el canal dos años, más de dos años, dos años y algo Y hemos pasado los 10.000 suscriptores el lunes pasado, el lunes 14 Hoy es día 24 y en 10 días casi hemos llegado ya a los 11.000 No tengo palabras, no sé qué está pasando, que la gente se está suscribiendo muchísimo últimamente Quiero dar las gracias porque es como que valoran el trabajo que haces, ¿no? Y eso pues te sientes realizada, te sientes muy bien Y gracias por cada comentario, por cada palabra, por todo, todo, todo el apoyo que me dais Quiero que sepáis que yo sé que cuento con vosotros para cualquier problema que tenga, que os quiera contar, etc, etc Tengo muchas suscriptoras que considero mis amigas, que les puedo contar mis problemas Y que me encantaría poder achuchar a todos, pero no puede ser Entonces quiero que sepáis eso, que podéis contar conmigo para lo que queráis también De la misma manera que yo cuento con vosotros, para lo que queráis Tenéis mis redes sociales en todos los vídeos, en la cajita de información Por donde más me podéis encontrar es por Twitter, por Instagram y en el correo electrónico Me llega todo, todo al móvil Os contesto casi en el momento Si algún día se me pasa algún correo, por favor perdonadme Pero es que me llegan muchos al día Y muchas veces me es imposible contestarlos todos Muchas me habéis mandado correos que me han hecho llorar realmente a lágrima viva Porque mi intención aquí en Youtube es divertirme Es un hobby para mí, es divertirme y poder divertirme con vosotros también En ningún momento fue ayudar a alguien Nunca me planteé que yo por estar en Youtube Una persona que estuviera triste yo la iba a poner contenta Ni que iba a salir de un problema gracias a mí Para nada, en absoluto, vamos Y cuando me decís eso, pues me siento muy contenta Y se me sale siempre una lagrimilla Bueno, os acabo ya de dar las gracias Que os deis por... Dados las gracias todos Por estar ahí, que contéis conmigo para lo que queráis El kit de la cuestión La causa del vídeo Es que al pasar los 10.000 Quería agradeceros de alguna manera especial Mi... Mi cariño y daros las gracias De una manera especial No puedo mandar Casi 11.000 regalos a cada uno Por eso, pues quiero hacer un sorteo No quiero hacer un sorteo en el que solo haya un ganador Eso sí que lo tengo claro Sois muchas personas Y pudiendo haber más de un ganador O sea, dentro de un presupuesto En vez de que un premio grande vaya para una persona Prefiero que sean 3 o así premios pequeños Y que vayan para 3 personas Yo creo que vale Que ganar una cosa grande A todos nos gusta Pero... Si os ponéis en mi lugar A mí también me gusta Que algo que tengo yo O que he regalado yo Le llegue a las máximas personas Que me ven posibles El caso es ese Que no sé qué regalaros No tengo ni idea Quiero regalaros algo Que os gusta a vosotras O... No sé Por eso quiero que me dejéis en comentarios Se ha desenfocado Por eso quiero que me dejéis en comentarios Que os gustaría Que se sorteara No sé Que sea económico Pero algo que no sé Que lo veáis Y que digáis Jo, me lo regaló Carlota Y me haría muchísima ilusión Que pudierais tener algo mío Y que os durara Pues algún tiempo No sé Un collar O una pulsera O lo que queráis No sé Decídmelo en los comentarios Yo... Ya digo La idea principal del vídeo es eso Así que por favor Decídmelo Yo barajaré todas las opciones Que me deis Y... Buscaré la que más me gusta Y lo sortearé Próximamente Y yo espero que os guste Y... Y que os sintáis Gratificadas No sé si se puede decir así Para las que seáis de Coruña O... De los alrededores También quería hacer Pues algo especial Quería hacer una especie de quedada No una quedada Propiamente dicha De quedar en un parque Y sentarnos en el parque Porque sé que la gente No va a venir realmente Porque de Coruña No me ve mucha gente Pero aunque seáis Tres o dos o una Las que queráis Yo todos los fines de semana Tanto viernes como sábados Sábados bueno No siempre Pero viernes siempre Voy por el centro A tomar algo con mis amigas Os considero mis amigas Y mis amigos Si estáis viéndome a alguien Ahí Y me gustaría pues Que algún día El día que podáis Me lo decís Y yo intento hacer Como una especie de quedada Y podemos ir a tomar algo juntas Y hablar de lo que queráis Y así os puedo dar las gracias Más personalmente Y hay un contacto Como más personal Si queréis venir No sé qué día va a ser Exacto Porque quiero que vengan Las más y más posibles Ya digo Seáis tres, cuatro Vosotras solas Yo voy a tomar algo con vosotras No me importa Y si queréis venir Me lo dejáis en comentarios O en alguna red social En Instagram y Twitter O correo Porque las otras casi no entro Bueno En Facebook sí que entro Y me decís Pues yo quiero ir Podría tal día O tal Y yo intento quedar Pues con todas Un mismo día Para que podamos ir Las más y más posibles Y nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Un beso muy 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 grande Gracias por estar ahí Y espero que estéis ahí Durante mucho mucho más tiempo Un besazo enorme Chau